Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, hoy es 27 de octubre, hace 13 años, más o menos hasta ahora, un poquito más temprano, una noticia recorría la Argentina y el mundo. Partía a la tierra sin mal el querido compañero Néstor Kirchner. En lo personal, recuerdo que estaba haciendo una nota en Canal 26, me comunicaron el fallecimiento de Néstor al aire y la verdad no pude seguir hablando, esto me partió en cuatro. Y bueno, fue muy fuerte, muy fuerte. Hoy, a 13 años vista, la FTV Miles hace un plenario en el barrio del Once, 400 delegados de todo el país. Vamos a discutir la continuidad de nuestra fuerza, el rumbo político, que seguramente va a ser acompañar a Sergio Massa en el balotage hasta obtener el triunfo popular de los trabajadores. Y en algún momento, la evocación de Néstor, le vamos a pedir que la haga al actual subsecretario de Obras Públicas de la Nación, el compañero Edgardo de Petri. Yo a Néstor lo conocí, y esto lo digo para que quede en TikTok para todos los tiempos, lo conocí el 23 de mayo del 2001, cuando terminaba el matanzazo, después de 19 días de durísima lucha. Edgardo, estábamos apagando las cubiertas, prendida fuego, y Edgardo me pasa el teléfono, y era el gobernador de Santa Cruz que me decía felicitaciones, extraordinario. Y la verdad, el matanzazo fue una conquista extraordinaria que nos permitió, a cinco meses vista, alcanzar el 19 y 20 de diciembre del 2001, donde estalló la Argentina. Bueno, me felicitó y me dijo una frase, me dice, cuando yo sea presidente, mayo del 2001, cuando yo sea presidente, todas estas cosas van a cambiar. Y a mí me salió el negro socarrón de adentro, y le dije, ¿así que vos vas a ser presidente? Mirá vos. Chau, chau, gracias, gracias, abrazo. Le entregué el teléfono a Edgardo de Petri, y le digo, che, tu amigo es medio pelotudo, ¿no? Eh, vos siempre el mismo soberbio, tarado, me dice. ¿Por qué? Y porque me dijo que va a ser presidente. Así lo conocí a Kirchner. 23 de mayo del 2001. A nosotros se nos derrumbó algún proyecto que teníamos con la CTA, y siguiéndolo a Edgardo, lo acompañé toda la campaña electoral. Y en la campaña electoral, este, me fui enamorando del tipo, pero no mucho. No mucho. Eh, hasta que, bueno, le cubrimos Merlo con 700 fiscales, ganamos la elección, en realidad la perdimos, la ganó Menem, pero Menem después se fugó. Y llega el día de la jura, escuchen esto, que no tiene desperdicio. Llega el día de la jura, y el día antes me llama Néstor Kirchner, y me dice, Luis, ¿podés venir a mi jura vestido de piquetero? Y yo, pero vos estás en pedo. Yo, profesor, egresado del Instituto Manuel Dorrego de Morón, digo, ¿cómo, cómo viste vestido de piquetero? Vení, por favor. Bueno, me fui con el gorrito, la pechera, un palo, ¿y qué hizo Néstor Kirchner? Me sentó entre el cardenal Bergoglio, que estaba a mi derecha, y a la izquierda el jefe del ejército, el general Eduardo Brinsoni. Y me hacía la vez de la victoria, y me señalaba con el dedo, y yo, en el principal palco del Congreso, y yo para adentro mío, me decía, este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Ese día, Néstor Kirchner pasó a retiro 40 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. ¡Pum! Le dio una patada en el culo y los echó a todos a la mierda. Ese día, me enamoré perdidamente de Néstor Kirchner. Porque dije, si este, el primer día de gobierno, hace esto, porque vino a cambiar la historia de los argentinos. y vino a eso. Y con Néstor hicimos todo. Le devolvió la vida y la esperanza a un país, a un pueblo, a una patria, que los neoliberales conservadores hijos de mil putas habían hecho mierda. Por eso, acá, en Radio Rebelde, en la FTV, en el Miles, cada 27 de octubre, le haremos el homenaje y el recordatorio que Néstor se merece. Porque ha sido el padre de un nuevo tiempo. Yo no tengo especulaciones electorales. me cago en aquellos que dicen que hay que esconderse abajo de la cama porque por ahí, nombrando a Néstor, tenemos un voto menos. A la mierda con todos esos tipos. Que tengan muy buen día. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos. Por haber marcado un rumbo. Porque emocioné su alma. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias. Porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices. La seguridad de los justos. El sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores. Con comprensión por mis debilidades. Con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. ríos muchedumbre de un son suelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un hielo hombre de gloria. Nada más al sur de esa indomita armadura hecha de ayer sin nada de ausencia mágica de amores y de sueños que perduran sin arrombarse en ninguna puerta. y que con una antorcha de esa indomita que me viste restaurar desde un rejandito ritmo corrido que hoy cubren las paredes que no pueden deslumar los que sin estar sonar están perdidos de la verdad que te fuiste con la historia ¿O será que aún no despertamos? y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un hielo hombre de gloria. y esos de girones que dejaste en el camino serán retazos y de una bandera marcas y burlables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos nunca menos que se vuelva la mirada que la voz está callada retomando la canción nunca menos que tú no se hagan las paredes que tu casa siempre llena de esperanza de la canción nunca menos que pañuelos en tu casa nunca menos que justicia sin perdón nunca menos que el guay tanque de pedido desde su cara que río y diciendo al fin que no nunca menos que esa risa detentada aguantando la parada que tuvieron cotizar nunca menos nunca menos que un encante de volviendo a ganar no llega a voto a lo que no vuelve más nunca menos que los miles de exceso nunca menos que vivir contigo nunca menos que la barra que soñamos nunca menos que un paso atrás nunca menos que la barra que soñamos nunca menos que un paso atrás noticias